¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Kike Bravo. Estas son las efeméries para hoy, 6 de julio, aquí en el PBO a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. ¡Empezamos! Hoy se celebra en el Perú el Día del Maestro. Un abrazo a todos los maestros que la han pasado seguramente mal también durante la pandemia, pero que ya están retomando las clases presenciales. ¡Un abrazo! Esta es una de las fechas más significativas del calendario cívico escolar, pues se rinde un merecido homenaje al maestro, al verdadero forjador de las juventudes que en el futuro dirigirán los destinos del país. Evidentemente estoy saludando a los maestros que están preparados para impartir clases, pues no al que dice que es maestro, que es presidente de la república, hasta a Mauta le han dicho, no, definitivamente a él no lo estoy saludando. Se escogió la fecha del 6 de julio como el Día del Maestro debido a que el libertador José de San Martín fundó la primera escuela normal de varones el 6 de julio de 1822. Desde 1953 en el gobierno de Manuel Odía, cada 6 de julio se conmemora haciendo reminiscencias a esta fecha el Día del Maestro. Se fundó entonces, reitero, y usted debe saber, la primera escuela normal de varones. Un día como hoy también, el virrey de la Serna abandona Lima. Ya había llegado el ejército libertador y la Serna se las picó. Esto pasó en el año 1821. Acosado por la fuerza del general San Martín y el virrey de Perú José de la Serna abandona Lima con sus tropas. El nombre de pila de este virrey fue José de la Serna y Martínez de Hinojosa, conde de los Andes. Fue un noble y militar administrador virreinal español que detentó el cargo del virrey de Perú en la fase terminal de la dominación de España en Sudamérica. Después de la fracasada conferencia de Punchauca el 5 de junio de 1821, el capitán general José de la Serna anunció a los limeños que abandonaba Lima, dejando al entonces general realista José de la Mar, porque sí, José de la Mar primero fue realista y luego fue patriota, con una fuerza que se refugiara en el Callao, al amparo de la fortaleza del Real Felipe y salió de la ciudad con todo su ejército el 6 de julio para asentar su gobierno en el Cusco. Finalmente, la Serna tuvo que abandonar el virreinato del Perú. Un día como hoy también nace en Bolivia la cantante Lucy Smith. Lucy Smith fue una famada cantante, que fue incluso homenajeada en este vals de los embajadores criollos. Usted recordará qué tristeza y qué dolor tengo aquí en mi corazón, al saber la desaparición de la estrella de la radio que un día se llamó Lucy Smith. De acuerdo, del marzo todavía les cuento. En el año 1926 nace en Bolivia Lucy Smith, quien vivió muchos años en el Perú donde se formó y consagró como cantante. Ella falleció a la temprana edad de 23 años, vivió, como les digo, muchos años en el Perú y se consagró además como cantante. Dos valses lloraron su temprana desaparición a la edad de 23 años. Fue una de las artistas de mayor trascendencia en nuestro medio, no sólo por su prematura muerte ocurrida a los 23 años en los inicios de su premeteora carrera artística, sino por su ya reconocida calidad artística tanto como actriz y como cantante. Lucy Elena Smith Ariñez nació un 6 de julio de 1926 en La Paz, Bolivia. Su padre fue el peruano Eduardo Smith y la boliviana Juana Ariñez. Un día como hoy nace Sylvester Stallone, uno de los más taquilleros actores de la historia del cine. Nace en el año 1946. Todos los Rocky, todos los Rambo, todos los Cobra. Muchas películas del gran Stallone, les cuento. El 6 de julio de 1946 nace en Nueva York el actor y director estadounidense Sylvester Stallone, reconocido como una de las estrellas más importantes del cine de acción desde la década de 1970. Triunfó en el cine protagonizando películas taquilleras y su secuela como Rocky en el año 1976. Y me había olvidado, miren ustedes, de First Blood, que acá se llamó Rambo, en el año 1982. Su nombre de pila era Michael Sylvester Gardencio Stallone, conocido simplemente como Sylvester Stallone. Aparte de las sagas de Rocky Rambo, entre sus cintas más populares también está Asesinos, el especialista Tango y Catch, que recuerdo haberla visto, Over the Top y Cobra en el año 1986. Hay que decir que el film Rocky lo consagró como actor, generó ganancias millonarias, ganó los Oscars a la mejor película, mejor directorio, mejor montaje, y en los últimos años ha intentado recuperar este personaje. Y las efemérides se convierten en musicales. Un día como hoy nace Bill Halley, músico estadounidense. Bill Halley y sus cometas. Usted, señora, estoy seguro que ha bailado los albores del rock and roll, les cuento. Nace el músico estadounidense Bill Halley, primero del rock and roll, recordado por su ruido en la frente. Ya se acordó, señora, y por haber aportado el tema más vendido dentro del género, Rock Around the Clock, que en 1955 se mantuvo durante ocho semanas en el número uno de la lista de popularidad. William John Clifton Bill Halley, nació en Detroit, Michigan, el 6 de julio de 1925, y falleció el 9 de febrero de 1981. Es considerado, como les digo, padre del género rock and roll, por haber popularizado este tipo de música a principios de los 50 con su grupo Bill Halley y sus cometas. Estas fueron las efemérides de hoy, 6 de julio. Dejen sus comentarios y comparte este clip si te gustó. Nos vemos. Chao. Chao.